Hola mi querida comunidad de YouTube, de su canal Aprendiendo Conmigo Gratis. Vamos a continuar con el vídeo número 10 sin antes invitarlos a que te puedas suscribir al canal en el botoncito rojo que dice suscribirse, también dándole clic a la campanita para que tú puedas estar enterado de cada vídeo que subimos a diario a este canal Aprendiendo Conmigo Gratis. También te hago la invitación para que nos puedas seguir muy de cerca en la plataforma de Liberty, te puedes crear una cuenta, te dejo el enlace del registro en la descripción del vídeo donde también compartimos contenido al igual que en el canal de YouTube. Una vez te registres nos sigues también en la parte superior derecha de la pantalla, dice follow, le das clic en follow y nos estás siguiendo y así estarás contribuyendo con nosotros, ya que esta plataforma pues prácticamente aprendemos a ganar dinero con tan solo ver contenido, darle me gusta, comentar y muchas acciones. También tenemos nuestra cuenta de Instagram, arroba Aprendiendo Conmigo Gratis, en la cual pues ya somos 57 seguidores en nuestra cuenta. Cada vez que subimos un vídeo al canal, compartimos la miniatura de ese vídeo en particular y te rediriges a nuestra vídeo para que puedas darle clic al enlace que se encuentra en nuestro perfil y te redireccionará al canal de YouTube. Pues sin más que agregar, lo vamos a dejar con el vídeo número 10 del curso del Facebook App. Muy bien, pues ahora vamos a crear el pixel de Facebook que necesitamos para crear nuestras campañas de retargeting. Bien, lo que tenemos que hacer estamos en nuestra página personal, le damos a la flechita de aquí arriba a la derecha y le damos a administrar mis anuncios. Bien, en esta parte debemos ir a Herramientas, Pizzles. Y aquí nos saldría esta pantalla porque aún no tenemos ningún pixel creado, ¿vale? Le damos al botón verde crear pixel y podemos poner un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, pixel de publicidad, ¿vale? O cualquier otro, es igual. Aceptamos las condiciones y le damos a crear pixel. Muy bien, pues ahora le vamos a dar Instalar pixel ahora. Genial, pues ahora lo que vamos a hacer es coger el código que nos ha dado Facebook y colocarlo dentro de las etiquetas hit y el cierre del hit, ¿vale? De nuestra página web. Bien, vamos a situarnos aquí, este es el trocito de código script que debemos instalar dentro de nuestra página web. Lo seleccionamos, control-c y vamos a irnos a buscar la etiqueta del cierre del hit, ¿vale? Como dice aquí. Vamos a nuestro WordPress. Imaginad que estamos en la página principal y debemos ir a Apariencia, Editor. Muy bien. Nos sale aquí a la derecha todas las páginas, todos los trocitos de código. Hay que buscar donde dice Cabecera del tema y debajo pone entre paréntesis header.php. Vamos a darle clic. Y ahora buscamos esta etiqueta, el cierre del hit, ¿vale? Entonces nos ponemos un renglón arriba y le damos control-v. Perfecto, ya tenemos instalado el código de Facebook para hacer las campañas de retarding, ¿vale? Aquí lo tenemos instalado. Lo que debemos hacer es actualizar archivo. Muy bien. Pues ya lo tendríamos instalado en todas las páginas de nuestro WordPress. ¿Por qué? Porque Cabecera del tema, header.php es común para todas las páginas, ¿vale? Si nosotros tenemos una página web que digamos que no es dinámica, que no está hecha con un gestor de contenido, debemos instalar este código en todas las páginas de nuestro sitio web, ¿vale? Debemos irnos, como hemos hecho aquí, dentro de las etiquetas hit, antes del cierre del hit, instalar el código de Facebook, ¿vale? Para que así funcione perfectamente y no haya ningún error, ¿vale? Y pueda hacer las campañas de... bueno, las campañas, pueda detectar perfectamente Facebook que una persona ha entrado en una determinada página. Muy bien, pues ya sabemos cómo instalarlo. Ahora viene de que si nosotros tenemos un webmaster que nos lleva a nuestra página web, podemos enviarle este código por correo electrónico. Simplemente le daríamos aquí en la parte de enviar código de pixel por correo electrónico, le pondríamos su email del webmaster y le daríamos a enviar. Podemos también poner aquí un mensaje personal. Oye, Paco, instálame esto dentro de la etiqueta hit, ¿vale? Y ya estaría... es muy, muy rápido, muy fácil de hacer y no tiene ninguna dificultad, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, comunidad, espero que le haya gustado el vídeo número 10 del curso de Facebook. Si es de tu agrado, quieres descargarlo para tenerlo en tu computadora, verlo en tu teléfono celular o tableta, puedes dirigirte a la descripción del vídeo que te voy a dejar aquí para que descargue el curso completo totalmente gratis y le das clic al botón de descargar ahora y en ese obviamente vas a poderlo tenerlo allí en tu computadora, teléfono o tableta como tal, ¿ok? Si obviamente te ha gustado y quieres compartirlo, te agradezco que nos regales un like, se lo compartas a esa persona en particular y pues sin más que agregar, nos despedimos para vernos en el próximo vídeo, ¿ok? Se les quiere, se me cuidan. Bendiciones a todos.